Ya es dieciocho de abril y esa es la región en un minuto de Diario El Mundo. Bienvenidos a la información. En la región, cañeros en la mira del crimen, líderes cañeros o gente que simplemente se dedica al campo, han sido asesinados en la región en los últimos años. En Inglotatlán pelean campesinos a machetazos. Los dos rijosos fueron ingresados de emergencia al Hospital Rural de Coscomatepén y en Atoyac pega restauranteros crisis por coronavirus. M-14 piden a comunidades no realizar festejos. Conoce detalles y mucha más información en páginas de hoy de Diario El Mundo. Disponible en puestos de revistas y con voceadores, informó Antonio Arraquén.